Hola, soy Luis Fernando Mulco de Nieto, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. En la sesión de hoy vamos a hablar dentro del curso de Física Mecánica un tema bien interesante que es el movimiento parabólico. Recordemos que en las clases pasadas hemos visto los conceptos de cinemática, hemos visto movimiento en el plano y hoy vamos a adentrarnos en lo que es el tiro parabólico, como se suele llamar, o movimiento parabólico. Entonces antes de comenzar vamos a mirar en la diapositiva con nuestra pregunta motivadora. La pregunta es la siguiente, ahí nosotros podemos ver una persona, un beisbolista que está lanzando una pelota, entonces la pregunta es, si lanzas una piedra lo suficientemente rápido como para que no caiga, pregunta, ¿qué forma tendrá su trayectoria? Entonces imagínate, te estoy haciendo esa pregunta, imagínate que tú te vas a una montaña muy alta, muy alta, y desde allá vas a comenzar a lanzar piedras. Cada vez que tú las lanzas van a caer a una distancia mayor. Entonces la pregunta es, si lanzas una piedra lo suficientemente rápido como para que no caiga, ¿cómo así que para que no caiga? Es decir, tú la lanzas tan rápido que ella mientras va cayendo va dibujando la misma curvatura de la tierra, o más. Entonces la idea es que si tú la lanzas a una velocidad increíble, pues que eso tendrá que hacer con una máquina, ¿qué forma tiene la trayectoria de esa piedra cuando comienza a caer? Esa sería la pregunta, cuando tú comienzas a lanzar la piedra con una velocidad, ella se mueve con un movimiento parabólico, formando una parábola, pero después de eso la pregunta es si sigue siendo una parábola o si no. Entonces esa sería la pregunta que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Ok, vamos a mirar entonces qué es el movimiento parabólico. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, ahí se ubican un, en la gráfica de la parte derecha, ustedes pueden ver que hay un eje X y un eje Y. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando ustedes lanzan un cuerpo formando un ángulo, ¿sí? Como se puede leer en la diapositiva, miren lo que dice ahí, este movimiento se da al lanzar un cuerpo en caída libre formando un ángulo con la horizontal. Es decir, si tú lanzas un cuerpo en caída libre, pero formando un ángulo con la horizontal, esa trayectoria, ¿qué se da ahí? Es un movimiento ¿qué? Parabólico. Algo muy importante, tiene que ser caída libre. Es decir, que la única fuerza que puede actuar ahí, ¿quién es? La fuerza de gravedad. Entonces ahí puedes ver en la diapositiva que hay una forma en la cual el cuerpo se mueve. Esa forma se llama trayectoria o camino. Ese camino es igual a una parábola. Como ustedes pueden ver ahí, parte es del origen y la parábola se mueve y el objeto se mueve en forma parabólica hasta que cae a una distancia. En el eje X, el movimiento es uniforme. Entonces aquí viene algo bien interesante. Y es que, como es un movimiento en el plano, en el movimiento en el plano hay dos ejes. Eje X y eje Y. Entonces, vamos a mirar cómo es el movimiento en cada eje. En el eje X el movimiento es uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que la velocidad, ¿cómo es? Es constante. ¿Y por qué en el movimiento en el eje X es uniforme? Porque la velocidad es constante. Es bien sencillo. Porque en el eje X no hay aceleración. No hay gravedad. Entonces, como no hay nada que lo esté empujando o frenando al cuerpo, pues entonces en ese eje el movimiento es uniforme. Es decir que la velocidad es constante. Y eso lo podemos ver en la gráfica que está dibujada ahí como los vectores azules. Esos vectores azules, esas flechitas azules, me significan cuál es la velocidad horizontal del cuerpo. Es decir, la velocidad en el eje X. Si ustedes se dan cuenta, esos vectores azules siempre miden lo mismo. Es decir, que la velocidad en el eje X no está cambiando, sino que la velocidad en el eje X es constante. Lo que podríamos decir entonces es que en el eje X el movimiento es ¿qué? Rectilíneo uniforme. Es uniforme, ¿sí? En el eje X. Ahora vamos a mirar en el eje Y. Como ustedes se dan cuenta, en el eje Y lo que pasa es que cuando el cuerpo lo lanzamos, mientras va hacia arriba, la velocidad va disminuyendo. Eso se puede ver en el gráfico como ustedes pueden ver en la pantalla, en que hay unos vectores verdes. Esos vectores verdes son la velocidad del cuerpo. La velocidad del cuerpo en el eje Y, y esa velocidad del cuerpo en el eje Y, como ustedes pueden ver, va disminuyendo. Esa longitud de esos vectores se va haciendo cada vez más pequeña hasta que se hace cero. Si se dan cuenta que ahí en la altura máxima ya no hay vector verde. Quiere decir que en el eje Y la velocidad ¿cuánto vale? Vale cero. Y después de que el cuerpo pasa por la altura máxima, comienza a caer. Cuando comienza a caer, cuando comienza a caer, ya ustedes se pueden dar cuenta de que la velocidad en el eje Y comienza a aumentar. Por eso es que los vectores ahí verdes están aumentando a medida que yo voy bajando. Entonces, como se pueden dar cuenta en el eje Y, la velocidad cambia. Mientras va subiendo, va disminuyendo, mientras que va bajando, la velocidad en el eje Y va aumentando. Por lo tanto, en el eje Y, la velocidad no es constante y es una velocidad variable. Y como es una velocidad variable, el movimiento es ¿qué? El movimiento es acelerado, uniformemente acelerado, con la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Y esto qué se debe a qué? Como pueden ver en la diapositiva, la gravedad va hacia abajo. Como va hacia abajo, es decir, que la gravedad afecta hacia el eje Y, o sea, el movimiento en el eje Y. Perfecto. Entonces, finalmente, para que terminemos de entender esta gráfica, ustedes se pueden dar cuenta de que el vector azul, que es la velocidad en el eje X, con el vector verde, que es la velocidad en el eje Y, se pueden dar cuenta de que esos dos vectores forman un vector resultante, que es un vector negro, que está ahí en cada punto. Si se dan cuenta, que hay un vector negro. Ese vector negro es la velocidad, es decir, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y me van a dar un vector resultante y ese vector resultante, que es la diagonal de ese paralelogramo, esa diagonal es la velocidad total, es la velocidad final de la partícula. Y esa velocidad final de la partícula, cuando estamos en la cima, es mínima. ¿Por qué es mínima? Pues porque la velocidad en el eje Y vale cero. Pero se mantiene la velocidad en el eje X. Básicamente eso es. Otra cosa es que les iba a comentar también es que en la gráfica ustedes pueden ver dos letras. Una que se llama Ymax, esa Ymax es la altura máxima y otra que se llama Xmax, que es el alcance máximo horizontal. Entonces, Ymax es lo máximo que sube en la trayectoria, mientras que Xmax es lo máximo que alcanza llegar en el eje X. Perfecto. Ahora vamos a resolver la pregunta. La pregunta es, ¿se acuerdan la pregunta que hice al principio de esta sesión? ¿Qué pasa si usted se va a una montaña muy alta y desde allá lanza una piedra a una velocidad tremenda para que no caiga? Entonces la respuesta es que a esa pregunta de cómo sería la forma de esa trayectoria, es que haz de cuenta lo siguiente. Haz de cuenta que tú te vas hasta el monte Everest, por ejemplo, que es el monte más alto de la Tierra, y desde allá lanzas con una máquina muy potente, lanzas una piedra de tal forma que ya no cae, sino que comienza a hacer una curva alrededor de la Tierra, porque recuerden que la Tierra es redonda, tiene una curvatura. Entonces el cuerpo comienza a caer, ya no cae hacia la Tierra, sino que cae alrededor de la Tierra. Entonces en esta diapositiva, como podemos ver, esa sería la forma de la trayectoria de esa piedra, es decir que esa piedra, la forma que daría sería una elipse, es decir, se movería formando una elipse, y esa elipse pues puede ser casi un círculo, depende de los parámetros de la elipse, pero básicamente lo que podría pasar hipotéticamente es que tú lanzas la piedra, imagínate esta situación, tú estás en el monte Everest, con esa máquina disparas la piedra, la piedra comienza a caer alrededor de la Tierra, alrededor de la Tierra, y al final le da la vuelta a la Tierra, y al final ¿qué haría de esa piedra? Pues ese objeto, te pegaría por la espalda, porque le daría toda la vuelta a la Tierra, te pegaría por la espalda, y lo que pasaría ahí es que lo que acabas de hacer es crear un satélite, de hecho los satélites que nosotros vemos, los satélites artificiales que nosotros vemos que dan vueltas alrededor de la Tierra, realmente esos satélites, ¿sabían ustedes que ese cuerpo, esos satélites, realmente están cayendo alrededor de la Tierra? No caen hacia la Tierra, sino que alrededor de la Tierra. Lo mismo que la Luna, la Luna está cayendo constantemente a la Tierra, pero no cae hacia la Tierra, sino que cae ¿qué? Alrededor de la Tierra. Pero está cayendo, porque la Luna no tiene un motor. Entonces uno puede decir, si la Luna no tiene un motor, entonces ¿qué es lo que la está sosteniendo? La respuesta es que está cayendo, pero está cayendo alrededor de la Tierra. ¿Qué pasaría si a la Luna, si a la Luna se le atravesara un cuerpo que la frenara? Lo que pasaría instantáneamente es que ahí sí caería hacia la Tierra. Entonces básicamente esa es como la observación que quería hacer en este momento. Ahora, vamos a pasar a las ecuaciones, ya para pasar al ejercicio. Lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Vean las ecuaciones del movimiento uniforme y movimiento acelerado. Las primeras que vamos a ver, que están en la diapositiva, son las que dice eje X. Si se dan cuenta que esas ecuaciones que dice eje X, tiene dos ecuaciones. Una ecuación para la posición, que es X, y otra ecuación para la velocidad, que es velocidad final en X. Si se dan cuenta, la ecuación de la posición es igual a velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo con el que se lanzó multiplicada por el tiempo. Esa ecuación es en el eje X. Y la velocidad final en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esas dos ecuaciones son en el eje X. Si ustedes se dan cuenta y ponen mucha atención, esas dos ecuaciones me significan que es un movimiento uniforme. Porque en el movimiento uniforme, si ustedes recuerdan, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Por eso es que ahí en el eje X es esta velocidad por tiempo, si se dan cuenta que tenemos eso. Y siempre la velocidad final en X es VO por coseno de teta. Como es VO por coseno de teta, siempre va a ser un mismo valor de velocidad horizontal. Quiere decir que el movimiento es uniforme en el eje X. Ok, ahora vamos para las ecuaciones en el eje Y. Las ecuaciones en el eje Y son ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Para deducirlas, simplemente tenemos que retomar a la clase que nosotros tuvimos en el pasado, que es la clase de caída libre, en la cual, esa clase de caída libre, nosotros dedujimos unas ecuaciones para el movimiento. Vamos a utilizar dos ecuaciones de ese movimiento para ponerlas aquí. La única diferencia es que, en vez de poner velocidad inicial en Y, vamos a poner VO por seno de teta. Entonces, esto sería aquí, en el eje Y. Vamos a mirar la primera ecuación. Entonces sería Y es igual a Y sub cero más velocidad inicial por seno de teta por t menos gravedad por tiempo a la 2 sobre 2. Esa sería la primera ecuación. Y la otra ecuación sería velocidad final en Y es igual a VO por seno de teta menos gravedad por tiempo. Esa es la ecuación en el eje Y. Ok, perfecto. Ahora tenemos dos ecuaciones. Entonces la pregunta es, pregunta, profesor, si nosotros en algún problema no tenemos la variable tiempo, si no nos dan la variable tiempo, entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, qué ecuación podríamos utilizar nosotros para poder resolver un ejercicio? Y la respuesta para esta pregunta es bien sencilla. ¿Qué pasa si tú coges la primera ecuación que está en la diapositiva y la tercera ecuación que está en la diapositiva y eliminas la variable del tiempo? Es decir, que la primera ecuación, que es la ecuación de X igual a VO por coseno de teta, si despejas de ahí el tiempo y lo reemplazas en la ecuación tercera, en la ecuación de Y, vas a eliminar esa variable tiempo. Quiere decir que la variable tiempo no va a aparecer más en la ecuación. Si haces esa operación y haces las operaciones que están allí, te va a aparecer la ecuación quinta que está en la diapositiva. Esa ecuación quinta que está en la diapositiva, si tú pones mucha atención, ahí no está la variable tiempo inmersa. Quiere decir, esta ecuación es Y es igual a Y sub cero más X por tangente del ángulo menos gravedad por X al cuadrado sobre dos velocidades iniciales al cuadrado por coseno al cuadrado de teta. Esa ecuación, como tú puedes ver, no tiene la variable tiempo. Es algo bien interesante y la podemos utilizar siempre que nosotros no tengamos la variable tiempo. Esa ecuación, como ustedes se pueden dar cuenta, me relaciona X con Y. Es decir, que si yo grafico esa ecuación, me da una trayectoria parabólica. Efectivamente. Y la última ecuación que ustedes pueden ver en la diapositiva es, en la primera columna, es la velocidad final. Esa velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la velocidad final en X al cuadrado más la velocidad final en Y al cuadrado, que es aplicando el teorema de Pitágoras. Porque cada componente, la velocidad final en X es una componente de la velocidad, la velocidad final en Y es la componente de la otra velocidad. Y si tú aplicas el teorema de Pitágoras, que dice que la velocidad resultante es la diagonal de ese triángulo rectángulo, entonces según el teorema de Pitágoras, esa hipotenusa ¿cómo se halla? Se halla sumando al cuadrado cada uno de los dos catetos, ¿no? Entonces por eso es que al despejarla, esa velocidad final o velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de esos dos catetos elevados al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de las dos componentes de la velocidad al cuadrado. ¿Y por qué tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras? Porque estamos en un movimiento en el plano y en el movimiento en el plano hay dos vectores de velocidad y la velocidad final resultante va a ser la diagonal de ese paralelogramo de velocidades. Ok, ahora vamos a ver otra vez la diapositiva. Tenemos tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones son la ecuación, la primera ecuación es del tiempo de subida, que es velocidad inicial por el seno de teta sobre gravedad. Recordemos que el tiempo de subida es cuánto tiempo demora en el cuerpo en subir, ¿cierto? Es decir, si yo lo lanzo con un movimiento parabólico, sería el tiempo que demora en ir desde que salió hasta que logró la máxima altura. Este es el tiempo de subida, ¿sí? Entonces, se calcula con esa ecuación que ustedes pueden ver ahí. La otra ecuación es la de Ymax. La de Ymax es la ecuación de la altura máxima. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo sobre 2g. Esa ecuación de Y máxima se mide con respecto a de dónde salió el cuerpo. Si el cuerpo yo lo lancé desde acá, lo lancé hasta acá, desde acá hasta acá la altura máxima es velocidad al cuadrado, seno al cuadrado de teta sobre 2g. Muy bien. Y finalmente, la ecuación del alcance máximo horizontal, que es la última ecuación de Xmax. La Xmax es igual a 2 por velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta por el coseno de teta sobre gravedad. Esa sería la ecuación del alcance máximo horizontal. Ese alcance máximo horizontal es la distancia que hay desde que sale el cuerpo, subió y bajó hasta que cayó justo al mismo nivel. Al mismo nivel de donde salió es cuánta distancia máxima recorrió. Siempre que ustedes utilicen esta X máxima, solamente se puede utilizar si el cuerpo termina en el mismo nivel de donde salió. Es decir, que si yo lo lanzo desde un edificio y quiero calcular a qué distancia cayó del edificio, esa ecuación ya no se puede utilizar porque cae en un nivel en el cual no salió. Tiene que ser el alcance al mismo nivel del que salió el cuerpo, al mismo nivel en el eje Y. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí tenemos las ecuaciones y esas ecuaciones son las que vamos a utilizar para resolver el siguiente ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, desde un edificio de 5 pisos se lanza un borrador de 200 gramos con una velocidad horizontal de 25 metros sobre segundo. Hallar A. El tiempo en llegar al suelo, si cada piso mide 2 metros. Y B. A qué distancia horizontal cae del edificio. Entonces vamos a resolverlo en el tablero. Ok, entonces tenemos un edificio. Tenemos un edificio. El edificio, como podemos leer, dice 5 pisos. Tenemos 5 pisos. 5 pisos y cada piso tiene 2 metros. Si cada piso mide 2 metros, pues obviamente, y si son 5, pues serían 10 metros. Esta sería la altura inicial. Borrador de 200 gramos. Aquí viene algo bien interesante. Me están dando la masa del borrador que se está lanzando. Y alguien me preguntará, profesor, ¿yo dónde utilizo esos 200 gramos? ¿Sí? Están diciendo la masa. Son 200 gramos. ¿Sí? La pregunta es, ¿dónde se utilizan esos 200 gramos? Entonces aquí viene algo bien interesante. En las ecuaciones que nosotros acabamos de ver de caída libre, de movimiento parabólico, en ninguna de las ecuaciones está la masa. Si ustedes se dan cuenta, en ninguna ecuación está la masa. Como en ninguna ecuación está la masa, pues entonces no la vamos a utilizar. Entonces me preguntaron, profesor, ¿y por qué entonces dieron ese valor de masa? Es una distracción. Es un dato que distrae. Es decir que no todos los datos que te van a dar en un ejercicio se van a utilizar. Me preguntaron ustedes, profesor, ¿y esta masa cuándo actuaría? ¿Cuándo podría utilizarla? ¿En qué casos podría utilizarla? Recordemos que la masa tenía que ver, nosotros cuando vimos en la clase de caída libre, la masa tenía que ver con si se puede despreciar la resistencia del aire o no. ¿Sí recuerdan el ejemplo que hicimos alguna vez, que yo les mencioné alguna vez, del gato cayendo o la hormiga cayendo, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? La masa de uno era más alta, la masa del gato era más alta y por eso se podía despreciar la resistencia del aire. Mientras que la hormiga, ¿qué es lo que pasaba? Que no se podía despreciar la resistencia del aire, no se podía despreciar. Entonces si ellas caen, si la hormiga cae, no se puede despreciar la resistencia y no cae en caída libre. Entonces en ese caso, para poder calcular, por ejemplo, la caída de la hormiga, como no se puede despreciar la resistencia del aire, no es una caída libre. Lo mismo un papel, si tú coges un papel y lo dejas caer abierto, cuando cae el papel, no es caída libre. Entonces como en esos casos no es caída libre, no podemos aplicar las anteriores ecuaciones. Las que hemos visto en el día de hoy no las podemos aplicar porque no es caída libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para resolver esos problemas es mucho más complejo. Es decir, si yo tengo en cuenta la masa y ya la resistencia del aire no se puede despreciar, son problemas más difíciles de resolver. Porque tenemos que meter esta masa y esos problemas se resuelven utilizando ecuaciones diferenciales. Haciendo sumatoria de fuerzas e integrando esas ecuaciones, entonces me quedan ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que ya se complica el asunto. Y ya se requiere cálculo avanzado, cálculo diferencial o cálculo vectorial. Quiere decir que la caída de ese papel, cuando yo lo suelto, si está abierto, esa caída ya es una caída tan compleja que no sirve en las ecuaciones que hemos visto. Se tiene que utilizar, ¿qué? Ecuaciones diferenciales. Pero para nuestro caso, como sabemos que la caída es una caída libre, si uno tira un borrador, la resistencia al aire se puede despreciar. Entonces, en este caso, que podríamos decir que en este caso la masa no se usa. Es un factor de distracción del problema. Muy bien. Con una velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo. Aquí viene algo bien interesante. Me están diciendo velocidad, ¿qué? Horizontal. Como dicen, velocidad horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo con el que se lanza es igual a cuánto? Cero grados. Porque es una velocidad horizontal. Se lanza con cero grados. ¿Sí? Quiere decir que, si aquí está el cuerpo, y se lanza, el cuerpo sale, y el ángulo con el que se lanzó, el cuerpo, o sea, el ángulo con el que sale esta velocidad inicial, el ángulo con el que sale es cero. ¿Sí? Recordemos que ese ángulo puede ser o positivo si se lanza por encima de la horizontal, puede ser negativo si se lanza debajo de la horizontal, o puede ser cero si se lanza horizontalmente. La velocidad inicial con la que se lanza es 25 metros sobre segundo. Perfecto. Me están preguntando, A, calcular el tiempo en llegar al suelo. Entonces, en la parte A, vamos a calcular cuánto tiempo demora en llegar al suelo. Como me dicen el tiempo en llegar al suelo, entonces voy a decir que Y vale cero. Y es la altura final. La altura final, si la altura final vale cero, quiere decir que llega al suelo. Vamos a utilizar esta ecuación. Y es igual a Y sub cero, más, si nosotros vemos las ecuaciones que tenemos en la diapositiva anterior, una de las ecuaciones va a ser esta. Y sub cero, más BO seno de teta por T, menos gravedad por tiempo al cuadrado, sobre dos. Entonces, analicemos esta ecuación. En esta ecuación, como nosotros podemos ver, si llega hasta el suelo, ¿qué pasa aquí si llega hasta el suelo? ¿Aquí qué pasa? Aquí pasa que Y vale cero. La altura final vale cero. Esta Y es la altura final. Entonces, aquí en este caso, este término da cero. ¿Sí? Porque abajo llega hasta el suelo. Entonces, la altura final vale cero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes analizan esta ecuación, nosotros en esta ecuación, pues ya tenemos todos los datos. ¿Sí? Tenemos el dato de la Y sub cero, que sería la altura, que vale diez. Tenemos este dato, lo tenemos. La velocidad inicial la tenemos, que vale veinticinco, como ustedes lo pueden ver. El ángulo lo tenemos, que vale cero grados. Y tenemos la gravedad, ¿cierto? Vamos a trabajar con una gravedad de diez metros sobre segundo cuadrado. Ya sabemos que la gravedad vale nueve coma ochenta y un metros sobre segundo cuadrado, aproximadamente. Pero para este ejercicio, para hacer una estimación de forma fácil, vamos a trabajar con la gravedad igual a diez metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Algo muy importante. Si nosotros reemplazamos este ángulo aquí, que haría seno de cero. El seno de cero vale cero. El seno de cero grados vale cero. Entonces, como vale cero, todo este término se nos cancela. ¿Sí? Pero es por este valor del seno. Ahora, si lo lanzara con un ángulo diferente, ya no valdría cero. ¿Sí? Entonces, aquí, como nos queda esta ecuación, cero es igual a y sub cero menos g, t al cuadrado sobre dos. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos de aquí despejar el tiempo. Entonces, me queda que gravedad por tiempo al cuadrado sobre dos es igual a y sub cero. Y si nosotros despejamos de aquí el tiempo, nos queda que el tiempo vale dos y sub cero sobre gravedad raíz cuadrada de esto. Este es el tiempo que me están preguntando para llegar hasta el suelo. Ahora, simplemente reemplacemos los datos y nos queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de dos por y sub cero. Pero y sub cero vale diez metros sobre la gravedad, que es diez metros sobre segundo al cuadrado. Ya dijimos que estamos utilizando la gravedad de diez metros por segundo al cuadrado, pero en la mayoría de casos vamos a utilizar el nueve punto ocho. ¿Sí? En la mayoría de ejercicios. A no ser que el ejercicio o el profesor nos diga que la gravedad vale diez. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el tiempo, esto nos quedaría aquí. Se cancela el diez con el diez, se cancela metro con metro, quedaría raíz de segundo cuadrado de dos segundos y queda raíz de dos. La raíz de dos es uno coma cuatro. Uno coma cuatro segundos. Esta es la respuesta. Esta es decir que el cuerpo se demora uno punto cuatro segundos en llegar hasta el suelo de un edificio de diez metros. Un edificio de cinco pisos se demora solamente uno punto cuatro segundos. Perfecto. Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Si nosotros, en vez de lanzar ese borrador, lanzáramos un objeto como un papel o como una hormiga, que ya no es caída libre, entonces ya este tiempo nos va a dar significativamente mayor, porque el aire la frena. Y ahora, y ahora vamos a hacer entonces el punto B. En el punto B me dicen, hallar a qué distancia horizontal cae del edificio. Entonces, me están preguntando, esta distancia horizontal, esta que ustedes ven acá, esta distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Entonces, para eso vamos a utilizar la primera ecuación que vimos en la diapositiva anterior. La primera ecuación que vimos en la diapositiva anterior es que X es igual a B o coseno del ángulo por tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya tenemos los valores ahí ya conocidos, porque miren que tenemos la velocidad que son veinticinco, ya la tenemos. El coseno del ángulo, ya lo tenemos. Y tenemos el tiempo que vale uno punto cuatro segundos. Entonces, miren que tenemos todos los datos. Por lo tanto, reemplacemos en esta ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría si reemplazamos en esta ecuación? Entonces, nos quedaría que X es igual a la velocidad inicial, que vale 25 metros por segundo, por el coseno de cero, que es el ángulo, el ángulo vale cero, por el tiempo. Y el tiempo vale uno punto cuatro segundos. Como ustedes pueden ver acá, se cancelan segundos con segundos y vamos a pasar a la calculadora para resolver esta operación. Ok. Entonces, podemos ver aquí en la calculadora, vamos a hacer la operación, la operación es 25 multiplicado por el coseno de cero, pero ya sabemos que el coseno de cero va a dar uno. Y entonces, esto lo vamos a multiplicar por uno punto cuatro. ¿Sí? Que esa sería la operación. Eso nos da treinta y cinco. Nos da treinta y cinco. Entonces, aquí la respuesta, la respuesta es treinta y cinco metros. Es decir que, pasa algo bien interesante, y es que miren que aunque el edificio mide diez metros, la distancia horizontal a la que llega son treinta y cinco metros. Es decir, casi más de tres veces la altura del edificio. ¿Sí? Porque estás llegando a una distancia, a un alcance horizontal de treinta y cinco metros. ¿Sí? Y, por último, para la parte final, es que recuerden que estas ecuaciones se utilizan siempre que se pueda despreciar la resistencia del aire. Si la resistencia del aire no se puede despreciar, no puede utilizar estas ecuaciones. Y si no puede utilizar estas ecuaciones, no se va a utilizar cálculo, ecuaciones diferenciales, y ya el problema se vuelve más complejo. En la clase de hoy, hemos visto conceptos de movimiento parabólico. Vimos que un cuerpo se mueve con movimiento parabólico cuando se mueve en caída libre, cuando se lanza con un ángulo, formando un ángulo con la horizontal. Su trayectoria es una parábola. Vimos también que si la velocidad es muy grande, de tal forma que el cuerpo caiga alrededor, por ejemplo, de la Tierra, ya su trayectoria no es una parábola, sino que se vuelve una trayectoria elíptica. Bueno, algunos se preguntarán, ¿y por qué se vuelve elíptica? Ya son consecuencias de la ley de la gravitación universal de Newton. Para deducir estas trayectorias, Kepler las dedujo, y bueno, ya está también utilizando conceptos de cálculo. Y finalmente, vimos un ejercicio de movimiento parabólico, cómo se utilizan las ecuaciones que nosotros dedujimos. Les queremos animar a que sigan practicando en sus casas, a que sigan haciendo más ejercicios, acompañándose de su respectivo libro de texto, o el profesor también. Vamos a continuar con un video, que es un laboratorio, una práctica de laboratorio de caída libre, y con esta práctica ustedes pueden entender, de una mejor forma, cómo son estos conceptos de movimiento parabólico en un laboratorio, en una práctica de laboratorio real. Esta práctica se titula Movimiento parabólico, es una práctica de laboratorio, la cual se filmó con una cámara, como ustedes lo pueden ver aquí, y el video que arroja la cámara, se inserta dentro de un software, que se llama Tracker, como ustedes lo pueden apreciar. Este software, es un software gratuito, que les recomiendo que lo descarguen, muy utilizado para simulaciones en la física, para prácticas de física, y prácticamente lo que hace este software, es que nos permite, a partir de un video, nos permite caracterizar el movimiento de cualquier cuerpo, y poder hallar la trayectoria, las posiciones de la trayectoria, entre un tiempo y otro tiempo, y así durante todo el movimiento. Yo le voy a dar play, para que ustedes vean, qué es lo que sucede aquí, básicamente es el lanzamiento de un cuerpo, como ustedes lo pueden apreciar, y el cuerpo, a medida que va subiendo, a medida que se va desplazando, va dejando un movimiento. Estos puntos, que ustedes pueden apreciar acá, son puntos que, básicamente lo que hace este software, es que parte el video, lo parte en fotos. Ustedes saben que cuando, se está haciendo un movimiento, en un video en específico, lo que sucede es que el movimiento, es el conjunto, de una serie de fotogramas, y entre fotograma y fotograma, es decir, entre imagen y imagen, o entre foto y foto, hay un tiempo. Entonces, usualmente, entre fotograma y fotograma, digamos que un formato muy extendido, es que hay aproximadamente, por segundo, son más o menos 30 fotogramas. Esa es más o menos la tasa, que usualmente se maneja. Quiere decir que, un video, cuando nosotros vemos un video, que está filmando, digamos que está en una pantalla, este video lo que hace, es que precisamente, es una serie de fotos. ¿Sí? Entonces, entre foto y foto, hay un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque en cada segundo, se toman aproximadamente, 30 fotos. ¿Sí? Entonces, lo que hace este video, prácticamente, es que nos pasa, de forma lenta, nos pasa de forma lenta, una foto, y la siguiente. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una foto. Aquí pasamos, y esta es la segunda foto. Esta pasamos, y esta es la tercera foto. Entonces, prácticamente, uno con el video, puede ir, señalando con el mouse, la posición de la partícula, y, el software, le va asignando un número. Entonces, está la posición cero, de la partícula, de la bola. Está la posición uno, la posición dos, la posición tres, de la bola. Y así sucesivamente, podemos ir marcando, con el cursor, y, él nos va marcando, punto a punto, la trayectoria, o camino, que va recorriendo, el proyectil. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos acá, es que, mientras hacemos esto, el software, va detectando, automáticamente, cuánto vale, la posición en X, y la posición en Y. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si estamos hablando, de este punto 12, este punto 12, aparece en esta tabla, como, el valor de X, es 0.683, el valor de Y, es 0.271, en metros, y el tiempo, que ha transcurrido aquí, es 0.396. Ahora, el tiempo, que él toma, el tiempo lo toma, precisamente, es porque, entre fotograma y fotograma, hay un valor específico, de tiempo, ¿sí? Como ustedes lo pueden apreciar acá, aquí lo pueden apreciar, entonces, más o menos, entre un, entre un movimiento y otro, ustedes, pues, se pueden dar cuenta, haciendo esta resta, hay un valor de tiempo, muy, muy pequeño, entonces, básicamente, lo que nos permite, este software tracker, es hacer este recorrido, de la trayectoria, y con este recorrido, de la trayectoria, ya podemos nosotros, teniendo la posición, que es la posición en X, y la posición en Y, ambas en metros, y el tiempo, que ha transcurrido en segundos, podemos calcular variables, ¿sí? Entonces, estos datos, bueno, aquí también podemos calcular, la velocidad en X, como ustedes se pueden dar cuenta, y podemos calcular, la velocidad en Y, estas velocidades en X, y la velocidad en Y, son las velocidades instantáneas, que nosotros, calculamos, o definimos, en el capítulo, de introducción a la cinemática, cuando vimos, la parte de la introducción, a la cinemática, vimos, la definición, de la velocidad instantánea, que prácticamente, es la variación, de la posición, con respecto al tiempo, ¿sí? O la derivada, de la posición, con respecto al tiempo, entonces, lo que nosotros hacemos, para calcular la velocidad en X, lo que se hace, simplemente, es restar, X final, menos X inicial, sobre, tiempo final, menos tiempo inicial, ahora, sabemos que la velocidad, es una derivada, pero en este caso, como el tiempo, es tan pequeño, tiende a cero, entonces, la derivada, se aproxima, a la velocidad media, porque, el tiempo, es muy pequeño, y similarmente, así se calcula, también, la velocidad en el eje Y, entonces, para calcular la velocidad en X, lo que hacemos, es que tomamos, la coordenada en X, y el tiempo, y, simplemente restamos, por ejemplo, si restamos, esta posición, menos esta posición, dividido, este tiempo, menos este tiempo, nos da la velocidad instantánea, que es la que ustedes ven aquí, y así sucesivamente, pero con los valores, de tiempo y de Y, podemos calcular, la velocidad en el eje Y, entonces, estos datos, que ustedes los pueden ver aquí, y que se calculan, de forma, bien sencilla, los vamos a llevar a Excel, entonces, lo que hacemos, es que seleccionamos, los datos de esta tabla, y los pegamos en Excel, aquí yo tengo, la hoja de Excel abierta, ya hice este procedimiento, y en esta hoja de Excel, como ustedes, lo pueden apreciar, hay una serie de datos, que estos son los mismos datos, que me lanza, el software tracker, entonces, aquí lo que, básicamente, nos interesa, es analizar, el movimiento, de esta partícula, cuando se lanza, entonces, básicamente, aquí vemos, cuatro gráficas, la primera gráfica, que vemos, es la gráfica de X, donde, vemos, que es una línea recta, es decir, al graficar la posición, con respecto al tiempo, nos da una línea recta, esta línea recta, tiene, esta posición, que ustedes ven acá arriba, que es, X, es igual a, es 1,72 por T, menos otro valor, ahora, ustedes se pueden dar cuenta, esto es una línea recta, si recordamos, la gráfica, de una línea recta, cuando nosotros, derivamos, la línea recta, porque como tiene, exponente 1, nos da una constante, quiere decir, que al derivar, esta gráfica, nos da una constante, y precisamente, porque les estoy hablando, de la derivada, porque, la derivada de la posición, recordemos, que es la que, la velocidad, si, entonces, como la derivada de la posición, es la velocidad, ustedes pueden apreciar acá, que, tenemos que, digamos que aquí, al derivar esta ecuación, la pendiente, que es, 1,72 aproximadamente, viene siendo el valor, que está entre estos dos, entre 1,6 y 1,8, esta sería la velocidad, en el eje X, como ustedes se pueden dar cuenta, la velocidad en el eje X, es una constante, ¿por qué? porque si ustedes recuerdan, en el eje X, el movimiento es que, uniforme, como lo acabamos de ver, en la parte teórica, ahora, este es el movimiento, en el eje X, es, es, el movimiento es, uniforme, con velocidad constante, ahora, si vamos a pasar, a analizar, el movimiento, en el eje Y, lo que obtenemos, es una gráfica, en forma de parábola, recordemos, en el eje Y, está, el Y, la posición en Y, y en el eje X, está el tiempo, entonces, lo que hacemos, simplemente, es que le hallamos, con las herramientas de Excel, la ecuación a esta línea, de forma, la aproximamos, de forma polinómica, de grado 2, y Excel, nos lanza, esta ecuación, de aquí, ahora, esta ecuación, es la ecuación, de una parábola, porque tiene, un, un, una variable, que es el tiempo, está elevado al cuadrado, si ustedes, recuerdan, la ecuación, del movimiento, uniformemente, acelerado, en la caída libre, la Y, es igual a, menos gravedad, sobre 2, por T al cuadrado, quiere decir, que este, menos 4.9, corresponde a la mitad, de la gravedad, por eso, menos 4.9, más, la velocidad inicial, en el eje Y, que sería esta, 2,62, por el tiempo, entonces, si ustedes, derivan esta ecuación, efectivamente, al derivarla, pues, nos va a dar, una línea recta, descendente, si, nos va a dar, una línea recta, entonces, esa línea recta, que es lo que significa, si nosotros, tenemos, esta ecuación, como ustedes, se pueden dar cuenta, en el eje X, la variable independiente, es el tiempo, entonces, si ustedes, derivan esto, derivemos esta ecuación, así rápidamente, ¿cuánto es la derivada, de menos 4.9, T al cuadrado? pues, simplemente, el 2, pasa a multiplicar, 2, por 4.9, da menos 9.8, entonces, aquí la derivada, es menos 9.8, por T, porque recuerden, que la derivada, hay que restarle un 1, al exponente, entonces, queda así por T, más 2, ¿cuánto es la derivada, de 2,62, T? La derivada, de 2,6244T, entonces, recuerden, que la derivada, de 2,6244T, es simplemente, quitarle la T, es decir, que queda, más 2,6244, esta es la derivada, y simplemente, y finalmente, ¿cuánto es la derivada, de 9, por 10 a la menos 12? La derivada, de una constante, ¿cuánto vale? 0, por eso aquí, la derivada no va, ¿si? La derivada, esta constante, por lo tanto, esta es la ecuación, de la velocidad, en el eje Y, la velocidad, en el eje Y, como ustedes, se pueden dar cuenta, va disminuyendo, ¿si? ¿Qué quiere decir, que va disminuyendo? Que, la aceleración, es negativa, porque la aceleración, va efectivamente, hacia abajo, entonces, la velocidad, va negativa, como se pueden dar cuenta, en este tramo, en este tramo, la velocidad, todavía es positiva, aunque está disminuyendo, en este punto, la velocidad, vale 0, y en este punto, la velocidad, es negativa, porque está, por debajo del eje, este sería, el eje 0, donde ustedes ven, este valor de 0, sería el valor de 0, entonces, como se pueden dar cuenta, mediante un, mediante un video, que nosotros, tomamos, de Tracker, simplemente, es una herramienta, bien sencilla, bien útil, que les animo, a que la utilicen, simplemente, esté en su casa, donde esté en un parque, y cuando vaya, con un balón, simplemente, coja su celular, coja su cámara, grave, cuando patee el balón, y ese video, lo va a meter a Tracker, y en Tracker, puede estudiar, cuánto es, la velocidad, con la que se pateó, ese balón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, podríamos saber, cuánto es la velocidad, con la que se pateó el balón, cómo la podríamos saber, o con la que se está lanzando, esa bola, cómo la podríamos saber, pues tenemos, la velocidad inicial en X, que es, 1,72, y tenemos, la velocidad inicial, en Y, que es, aproximadamente, 2,62, y 2, entonces, con estos dos valores, si aplicamos, el teorema de Pitágoras, podemos calcular, cuánto es la velocidad, con la que se pateó, el balón, o en este caso, pues sería, la velocidad, con la que se lanzó la bola, y podemos estudiar, de forma más sencilla, el movimiento parabólico, vale la pena, notar aquí, que, la bola, se puede aproximar, como una caída libre, porque, se, se, desprecia, la fricción, con el aire, pero, hay casos, en los que, no se puede, expresar la fricción, con el aire, y precisamente, ahí es cuando, más tiene protagonismo, este software, este programa, porque, podemos mirar, cuánto se desvía, o podemos calcular, cuánto se desvía, este comportamiento, del comportamiento, ideal, entonces, básicamente, esto era, lo que les quería mostrar, les animo, a que se descarguen, el software, a que comiencen, a hacer sus simulaciones, para que vean, cómo funciona, el tema, de Tracker. Tracker.